Advertencia, esta obra no está dirigida para niños, la obesidad no es buena, puede causar aspectos no favorables en la salud, hace ejercicio y lleva una dieta saludable. Con este video no pretendo ofender a nadie, solo queremos hacer conciencia sobre el aumento de peso. Este video es una historia ficticia con el propósito de apreciar el arte de algunos dibujantes, hacer reflexionar a la audiencia y enseñar una moraleja al final de cada video. ¡Hola! ¿Qué tal mis queridos pechugas? El día de hoy les presentamos este video, espero que lo disfruten y los entretenga aunque sea un ratito. Sean bienvenidos otra vez a su programa Chubi, casos de la vida irreal. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy el Dr. Nostradamus. El día de hoy les leeré una carta. Una tal Julia me hizo el favor de enviármela. Se titula, Por confiar en un concurso, ahora soy súper obesa. ¡Wow! ¡Qué título tan dramático! Acompáñenme a ver esta historia. BBW Noticias quiere encontrar a la mujer más pesada del mundo. Si tú crees serlo, ven al casting que se hará el sábado a las 9 am en los estudios Pechugas Chaner. La ganadora se casará con el famoso millonario fisiculturista Juanito Espaldón. Entraré al concurso y ganaré. Seré la mujer más pesada de todas las concursantes. Solo tengo que mantener un nivel alto de mi consumo de calorías. ¡No, no, no, no! 15 días después... ¡Cielos! Esto será más rápido de lo que pensé. Me estoy poniendo muy pachoncita. 30 días después... ¡Amiga! Veo que estás decidida a ganar el concurso de pesos pesados. Otros 30 días después... Creo que necesitaría unos pantalones más grandes. Estos no tardan en tronar. ¡Tu nivel de pachoncita es increíble! Va a ser necesario que tomemos tus medidas para saber tu talla. ¡Ay, no! ¡130 centímetros! ¡Ah, ah! ¡183 centímetros! ¡210 centímetros! ¡Ah! ¡210 centímetros! Según mis cálculos, ahora mismo eres como la princesa de las pachonas. ¿Qué? Yo no quiero ser la princesa, quiero ser la reina de las pachonas. ¿Sabes qué? Ya no me importa nada que revienten mis pantalones con tal de ganar el concurso. Pues, ¿qué estás esperando? Este gran pavo es el inicio del gran banquete que te espera. ¿Un gran banquete después? Bueno, pues, se terminó la comida. ¿Cómo te sientes? ¡Atención! ¡Boletín de última hora! Nos están informando que acaban de cancelar el concurso que intentaba realizar Juanito Espaldón. Dicho concurso fue desestimado, debido a que muchos creen que la obesidad no es buena. Les seguiremos informando. ¡Ups! ¡Amiga! ¿Estás bien? ¿Amiga? ¡No! Vaya, que historia tan irreal y fantasiosa acabamos de ver. Esto nos enseña una gran lección. Recuerden, no es bueno confiar en concursos o personas. Y más si estos no nos ofrecen una garantía antes. Bueno, esto fue todo por la historia de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de... Chuby, casos de la vida irreal. Bye.